Un accidente se presentó en el sitio conocido como La Laja, cerca al ramal de Jordán, en el kilómetro 21 más 200 de la vía que de San Gil conduce a Bucaramanga, cuando una camioneta Nissan Frontier colisionó contra un árbol que se encontraba a la orilla de la carretera, evitando que el vehículo rodara a un abismo de aproximadamente 30 metros. Gracias a la atención prestada por José Fernando Jaimes, gerente de Grúa Cercón, se logró rescatar el vehículo y trasladarlo a un parqueadero de San Gil.